A toda la comunidad UNAV les doy el más caluroso saludo y espero que ustedes y sus familias se encuentren bien. Este año que estamos por cerrar fue muy complejo y desafiante, pero logramos adaptarnos para salir adelante aprovechando la experiencia que teníamos en la educación online y por supuesto toda la convicción, compromiso y entusiasmo de cada uno de quienes conforman nuestra universidad. Quiero destacar el que todas y todos pudimos mantenernos conectados y romper la barrera de la presencialidad para desplegarnos por un objetivo mayor que fue lograr que nuestros estudiantes alcanzaran los aprendizajes esperados y para ello se hicieron un sinfín de acciones y múltiples esfuerzos en todos los ámbitos y sentido del quehacer universitario. Logramos desplegar ayudas y apoyo para todos quienes estuvieron más complicados durante el año. Colaboramos en el combate de la epidemia poniendo a disposición nuestro conocimiento y equipamiento. Y pese al contexto complejo, logramos la anhelada reacreditación internacional por el máximo de año que otorga la agencia Middle State Commission on High Education de Estados Unidos. Tenemos claro que nada volverá a ser como antes y que el 2021 también seguirán las dificultades debido a la pandemia, ya que el mundo entero se encuentra a la espera de la vacuna. Pero tenemos la oportunidad de poner en práctica lo aprendido durante estos meses, como el sistema HyFlex que combina la modalidad online con la presencial para una experiencia educativa fluida y enriquecedora, lo cual es un lujo para la UNAV poder contar con este tipo de tecnología. En la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan, tendremos actividades presenciales, pero nuestro foco estará siempre en el resguardo de la salud de toda la comunidad. Quiero terminar este saludo agradeciéndoles su compromiso, motivándolos a seguir adelante e invitarlos a explorar sus capacidades para seguir formándose, así como usar lo aprendido para generar conocimiento o emprender y contribuir de esta manera al nuevo Chile que estamos construyendo. Les deseo una fiesta de fin de año cargada de significado y una merecida vacación para quienes las comienzan. Gracias.